Bolívar 24-7 Radio, respiramos nuestra pasión. Nuevamente agradecido por tu tiempo y estar en esta jornada con nosotros. Ahora sí te pedimos que nos comentes un poquito de quién es Lucas Chávez, para nuestros gentiles oyentes, cómo ha llegado a Bolívar, cómo le está yendo hoy en día en Bolívar. Bueno, yo llegué gracias al profesor Walter Flores, a la reserva primeramente, y estuve un mes, un mes y medio, creo, y me subieron por unos días, cosa que el profesor Nacho decidió que me quede, gracias a Dios, y me quedé ahí en la primera. Importante, entonces, Lucas, subiste con Nacho González, hoy en día adquiriendo un poco más de experiencia y minutos de ruedo con Antonio Carlos Sago, que le gusta la juventud, y siempre ahí también Don Jorge del Solar diciendo, no, Lucas Chávez es un jugadorazo, ojo con el jugador, nos decía en un contacto acá también con Bolívar 24-7, nos decía, ojo con Lucas Chávez, que es un jugador que va a dar mucho que hablar en esta gestión. No, agradecido, ¿no?, con el profesor Antonio Carlos, que da muchas oportunidades, ¿no?, a nosotros los jóvenes especialmente, que siempre nos hablan, nos aconsejan, ¿no?, para aprender de los que tienen un poco más de experiencia, ¿no?, y feliz por esa oportunidad y, nada, pues a entrenar y seguir, ¿no? ¿Qué tal la pretemporada, Lucas, allá en Colombia? Y más que todo, el partido con Santa Fe, que te mandaste ahí una asistencia a Fran Dacosta, no sé si nos puede contar un poquito de justamente esa jugada. Bueno, sí, ¿no?, el entrenamiento estaba bonito, fuerte, ¿no?, como es en la pretemporada, y lo del partido, este, resulta que se la dan ahí justo cuando yo estaba cerca y eso es lo que le gusta al profe, que uno presione arriba y yo dije, tengo que irle. No sé cómo fui con, con rapidez, ¿no?, y se la saco, ¿no?, la pelota y ahí hago un enganche y lo veo a Francisco solo y se la doy. Servida, ¿no?, plato hecho y le dijiste, hazla de una vez, gánate a la hinchada, ¿no?, yo ya los tengo. ¿Cómo estás, Lucas? Muy buenas noches. Saluda Sergio Guardia. Bueno, igual, junto con mis compañeros, te queremos igual, bueno, felicitar un poco, ¿no?, por el paso, ya que estás teniendo una primera equipo, llegando a escalar, ¿no?, a subir para ser importante. A ver, Antonio Carlos Sago te lleva, junto con la delegación, te elige para ir a Bogotá, a la pretemporada. Uno siempre tal vez tiene la ilusión, ¿no?, de poder brillar, de impresionar al profe para que te tome en cuenta, pero, bueno, esa asistencia a ese partido y además jugar con la camiseta nueve en los partidos en Colombia, no sé, ¿qué pensás, de qué se terminó la mente, ante tanta relevancia, si lo podemos llamar así? No, no, la verdad yo no sabía que ese era mi número y un día antes en el partido contra... el primer partido contra Equidad, creo. Sí, sí, sí. Ahí mandan la lista y aparezco yo con las nueve y me digo, ¿qué será? ¿Qué será ese muchacho que deslubra... ¿Por qué dice Chávez? El partido de fútbol, ya. ¿Cómo estás, Lucas? Te habla Patricio Rivera. Bueno, primero agradecerte por tu tiempo y por la doble llamada que estamos haciendo el día de ayer, otro contacto el día de hoy, y igual, felicitarte por el gran desempeño que está mostrando y me voy también por ese lado. Creo que este año va a ser una dura competencia para ser el sub-20, para ser el titular, para encontrar esa pieza sub-20 que va a encajar en el Club Olívar y seguro se le están tomando tanto como tú como todos los chicos esa responsabilidad para ver quién, como dicen, la sana competencia. Sí, ¿no? Hay que pelear el puesto sanamente con mis compañeros y amigos y yo creo que cada uno debe dar lo mejor para poder aportar al equipo sobre todo y poder ganarse un puesto. Sí, bueno, Lucas, como lo comentas, igual, el año pasado veíamos partidos tuyos, ¿no? Bueno, del equipo como tal, del equipo pre-profesional en la reserva, en Tembladarán y demás, conocíamos la cobertura, y tienes muchos compañeros ahí que están ahora del primer equipo, ¿no? Que, bueno, Miguel Villaruel, Eduardo Álvarez, también Yomar, en ocasiones, bueno, esperemos también que Cleminson lo llamen, también Adorno, Roger Coronado, tal vez te alegra un poquito más tener compañeros ahí en el primer equipo. Claro, subir juntos y no estar, tal vez, solo con personas mayores, ¿no? Sí, no, es bonito, ¿no?, tener ahí tus amigos que conociste y que igual estén logrando el sueño de cada uno que llegara al primer plantel, ¿no? ¿Con quién te llevas mejor, Lucas? ¿Quién es el compinche de ahí? ¿Quién es el amigo, el brother, el cuate de Lucas Chávez? Me llevo con dos, con Pimpo y con Villamila. Ese Villamila es amigo de todos. Gabriel es el amigo de todos, el consejero, ¿qué más es? A ver, contamos un poquito, Lucas, porque ahí también te llevas muy bien con Pimpo, de seguro jugaron alguna vez al Pimpo, ¿qué tal es en el Pimpo? Eh, no, no hemos jugado una tarjeta. Hasta ahora. ¿Alguna anécdota, Lucas, que tengas de allá de Colombia, que te hayas traído y digas, no me voy a olvidar? Eh, pucha. Puede ser graciosa, seria, cualquier comida. No tengo, la verdad. Todo tranquilo, entonces, desarrollamos la pretemporada tranquila. Sí, sí, todo bien. La hinchada, ayer, bueno, es un debate también, la 10, la camiseta número 10 dentro del Club Bolívar, es una camiseta histórica y pesada también, y la hinchada se pronuncia cuando decimos quién debería llevar la 10, y la hinchada dice que la lleve un joven, que la lleve un joven talento, y siempre andan nombrando a Lucas Chávez. ¿Cómo te sientes por ese cariño que te da la hinchada, esa convicción que tienen de que tú eres un gran jugador? Eh, no, la verdad a mí, yo lo digo, a mí siempre me ha gustado jugar con el número 10, ¿no? Es algo que me gusta, ¿no? Y sé que tiene una gran responsabilidad y peor aquí en Bolívar, ¿no? Y yo creo que feliz, ¿no? Porque creen en mí y saben de lo que puedo hacer, ¿no? Y creo que eso es lo que me lleva a seguir trabajando y mejorar. Bueno, Lucas, igual comentando todo eso, bueno, dices que te gusta la 10, igual cuando vimos en el partido contra Independiente Santa Fe, cómo subías, cómo te sacabas a uno y a otro para darle el pase a Franda Costa. Un mago. Ah, sí, se podría decir eso, ¿no? Bueno, en la reserva igual te vimos jugar un poquito más atrás, tal vez como un volante interno. ¿En qué puesto te sientes más cómodo tú? ¿Qué puesto elegirías o en cuáles te desempeñas mejor? Me gusta jugar de extremo, por izquierda, o si no, de media punta, de enganche. Ahí está, de verdad, Lucas, para nosotros es un placer y agradecidos por tu tiempo. Lucas, sé que lo has tenido de seguro a Erwin en la concentración, lo has tenido en varios partidos. ¿Qué le puedes decir a Erwin Saavedra que hoy en día se va a otro fútbol, ha sido y es el capitán de Bolívar? ¿Qué le puedes decir a Erwin? No, Erwin, muy buena gente, humilde y nada, desearle lo mejor, ¿no? Allá en su nuevo club y espero que la rompan y que siga creciendo como jugador y persona que es, ¿no? Lucas, referentes que tú tengas en el club, así que los sigas muy bien y que quieras llegar a ser como ellos y superarlos. Roberto, Carlos. Ahí está, lo quieres igualar, yo creo que ya están ahí los dos, ya solo te falta superarlos. Cuando se vaya Roberto Carlos, vamos a tener a Roberto Carlos de nuevo. Ahí está, pero con Lucas Chávez. Con Lucas Chávez. De verdad, Lucas, es un placer haber estado con nosotros, te agradecemos de verdad por tu tiempo. ¿Qué le puedes decir a todos los hinchas ya para cerrar esta linda entrevista? Nada, ¿no? Que confíen que han hecho un bonito grupo, un bonito plantel, ¿no? Y que este año vamos a luchar por todo y darle alegría al hincha bolivarista. Bueno, Lucas, nosotros te despedimos al estilo de Bolívar 24-7 como ya es de costumbre. A la voz de tres muchachos. Dos, tres. Lucas Chávez, Lucas Chávez, Lucas Chávez, Lucas Chávez. Muchísimas gracias, Lucas. ¡Ven a diez! Ahí está, muchísimas gracias, Lucas. Un fuerte abrazo para ti y para toda tu familia y que este año la rompas en el equipo más grande del país. No, gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Ahí está, muchísimas gracias, Lucas. Entonces, ahí estaba con nosotros Lucas Chávez en comunicación.